Las mejores frases gamer para trolear ¡Wow! Parte 2 Ya vimos la 1, ya me acordaba que vimos la 1 Ya por sacarlo Si tienes que aprender a jugar, tómate tu tiempo Pero no me hagas perder el mío Débil, más débil que la chucha, culiao ¡Wow! Buena jugada ¡Qué ganas de aplaudirte en la cara! ¡Bip! Pero culiao, ¿por qué se está tirando como línea literalmente humor de Marvel? Literalmente humor de los Avengers, culiao Un consejo para conseguir una mejor puntuación ¡Desconecta el mando! Sí Lo único que sé es que le van a hacer bullying de una manera, conchino madre Lo único que sé es que si se tiran a cualquiera de esta huella van a huear la partida entera Hasta que tenga que mutear a todo el mundo Es una hueá No se puede evitar Aurora Culiao con el Prime, muchas gracias hueón Estás hecho todo un campeón ¡Alguien nerfeado! Chucha, no voy a jugar ¿A ti qué te gusta?